Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén Este espacio de Face Express Y vengo a contarte que está ya tremendo escándalo Que involucra al señor banquero Lázaro El presidente del Ecuador Quien estaría envuelto inmediatamente En una de las redes que trajo al Ecuador A una capacitadora para buscar una mesa de conciliación Que está vinculada a lo que son redes de la mafia Pues la señora Garzón Habría estallado en este caso de corrupción En el cual ella netamente daba y impartía de clase También a la policía colombiana Cuando era muy pero muy cercana A líderes de banda Esta situación involucra al señor banquero Porque él fue quien la trajo Y fue patrocinada por él Déjame un like, comparte este video Suscríbete y pasemos a escuchar esta nota En Colombia, Claudia Milena Garzón Padilla Quien se ha hecho conocer como especialista en criminología Y asesora de seguridad Había logrado ser contratada por la Policía Nacional Desde 2014 Como instructora de los oficiales Que adelantan estudios en la escuela de posgrados de la policía Saludo para todos Soy Claudia Milena Garzón Padilla En pesquisas de inteligencia policial de ambos países Se encontró suficiente material Sobre la estrecha amistad entre el macrocriminal ecuatoriano Y la instructora colombiana de policías Al parecer la colombiana visitaba con frecuencia alias Fito en la prisión Unos medios de Ecuador revelaron que ella intentó ingresar de manera ilegal al reclusorio de alias Fito Para celebrarle su cumpleaños Como si fuera de un familiar cercano El año pasado la colombiana aprovechó su acceso al macrocriminal Para hacerse acompañar de él en un encuentro virtual con sus alumnos Los oficiales de policía que estaban en Bogotá Esto va para todos mis alumnos Encontramos de Cray en Guayaquil Trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario Estoy, hoy nos acompaña Tito Que hace el partido por la transformación Él sabe que ustedes todos son policías Desde su celda adornada en la pared con su figura En medio de dos fusiles, una pistola y un favo de dólares desteñidos Además de un televisor y otros lujos El hoy prófugo de la justicia ecuatoriana Le envió un mensaje a los policías colombianos Que a la vez que están trabajando se pueden superar Estudiar Porque ser policía No es una profesión El jefe de la temible banda Los Choneros de Ecuador También aprovechó para elogiar a su amiga Ella es una excelente mujer Muy profesional Y a la vez Nosotros los que estamos acá La consideramos mucho La instructora de policías Que ha tenido contratos en la escuela de posgrados En la DIJIN En la SIJIN Y en el INPEC Según se jacta en sus publicaciones Distribuye su tiempo entre los peligrosos delincuentes Y los altos mandos de la policía colombiana Con quienes se toma fotografías Y de quienes recibe condecoraciones Las relaciones internacionales en las cárceles de nuestro país Están en auge Imagínense ustedes Cosa de locos Que una capacitadora Para la policía nacional en Colombia Venía a nuestro país Ingresaba a la cárcel Y con los capos De la mafia Terminaba dándoles clases Y capacitando a la policía colombiana Esta es la agenda progresista Del grupo de Puebla Del socialismo del siglo XXI Que termina estructurando las cárceles Para que desde ahí Se conviertan en centros de operaciones Lo que no cuenta el eje Asambleísta Pinto Es que esta misma persona Fue traída aquí al Ecuador Para poder usar las mesas técnicas En la pacificación En cárceles Por el mismo Guillermo Lazo Que no es ni socialista del siglo XXI Ni tampoco ha llegado A todo lo que tiene que ver la izquierda Solamente habla lo que le conviene Sin embargo ya todo el mundo conoce Que esta persona está vinculada a las mafias Y también al señor banquero Lazo La cual no hay mucha diferencia A lo único que encontramos similitudes Y cada vez más Queda claro Quien fue el presidente Lazo Allá de lo que haya cometido La señora Garzón O no Eso no nos impute Lo que nos interesa aquí conocer Es como alguien Que estaba bajo Con ese tipo de circunstancias Pudo tener el aparentamiento Del mismo presidente de la república En ese entonces Para venir aquí a una mesa de conciliación Ahora entendemos Por qué el Ecuador estaba como estaba Pues netamente Ellos mismos patrocinaban todo esto Netamente Aquí se queda claro Esto no lo vas a ver Regado en los medios grandes Porque ellos tapan Todo lo que tenga que ver O involucran escándalos Con el expresidente Lazo Porque fue su candidato Hasta el día de hoy Y le defienden Sin embargo La verdad Necesita fuerza Y esta es a la luz Por ahora Deja tu like Comparte este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete a YouTube! 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 ¡Suscríbete a YouTube!